El presidente del patronato del Centro de Integración Juvenil en esta ciudad, Víctor Zapata, señaló que han sido contados los casos de menores de edad y niños que consumen fentanilo. Dijo que únicamente tienen reporte de dos casos. Señaló que al menos en la capital del estado la droga que más se consume es la marihuana, seguida de la cocaína. Refirió que en el 2023 atendieron a unos 60.000 personas por el uso de drogas y principalmente alcoholismo. Incluso que lo que debe preocupar a las autoridades es la corta edad en la que se involucran en las adicciones. Sí tenemos casos ya desde los, en promedio de los 12 años, 12 años y estamos avanzando ya a los 12, 16 años y empezará a caer el uso. Y tristemente a veces se encontró hasta niños y niñas de ocho años. Comentó que por esa razón se tienen que reforzar las campañas de prevención, sobre todo atención para Notivision, Marta Torrera Ortega.